Bueno, pues evidentemente es una derrota dura, el equipo pues está dolido porque somos conscientes que en la primera parte no nos reconocimos, pero bueno, creo que también nos tiene que servir para mejorar, para seguir creciendo, creo que el balance de estas tres jornadas, o sea, perdón, de estas cinco jornadas es positivo y bueno, nos faltan 41 puntos para conseguir el objetivo y el objetivo es ir día a día, preparar lo mejor posible el próximo partido y estar dispuestos a competir contra cualquier rival. Decía Óscar Silva el otro día tras el partido que ni antes erais tan buenos ni ahora sois tan malos, es una frase que se suele emplear mucho, pero es cierto, ¿no? Esto es segunda división y puede pasar perfectamente lo que os está pasando a vosotros. Sí, comparto las palabras de Óscar al 100%, estoy totalmente de acuerdo, ni cuando ganamos los tres primeros partidos éramos tan buenos ni ahora somos tan malos. Al final es una liga muy igualada, creo que los pequeños detalles marcan las diferencias y sin ir más lejos, o sea, estamos a dos puntos del líder ahora mismo, o sea, es que la diferencia es muy pequeña, así que nos tenemos que centrar en lo nuestro, en corregir los errores que cometimos el otro día en la primera parte, en quedarnos con las cosas positivas que nos hicieron mejorar la segunda parte y a partir de ahí tratar de ser el equipo más competitivo posible cada semana. Por lo que se vio en la primera parte, ¿qué os pasó en la presión? Porque da la sensación de que vais a presionar muy desordenados y que en Málaga se acaba el balón muy fácil, ¿pueden empezar por ahí los problemas? Bueno, creo que fue al final un problema colectivo, sí que es cierto que no estuvimos nada bien sin balón, seguramente mucho más hundidos de lo que nos hubiese gustado, de lo que habíamos planteado, pero bueno, estamos en un estadio con muchísima gente, un equipo que al final con balón son buenos, que también tienen esa capacidad de ser dominadores y nosotros tenemos que saber afrontar las diferentes fases del partido, saber también sufrir y sobrevivir en esos momentos donde el equipo rival nos somete y ya te digo, creo que son situaciones que iremos trabajando y tenemos que quedarnos con lo positivo del partido el otro día y corregir las cosas que no nos gustaron para la semana que viene contra el Córdoba no cometer esos mismos errores. Partido que se jugará el lunes, semana larga, normalmente cuando un equipo pierde quiere jugar cuanto antes para olvidarse de esa derrota, habéis tenido dos días de descanso, creo que durante la semana tenéis otro, ¿cómo afrontáis una semana tan larga? Bueno, pues como tú dices, queremos que llegue cuanto antes el partido para un poco quitarnos esas malas sensaciones de la primera parte y volver a puntuar y volver a ganar y más aquí en casa con nuestra gente, así que la afrontamos con mucha ilusión, creo que el Alcorac tiene que ser un fortín este año, es también parte de la salvación, pasa por ser un equipo reconocible y fuerte en casa, así que con muchísima ilusión y con muchísimas ganas de que llegue el partido. ¿Vais a tener que convivir un poco todo el año con cuando se gane, lo que decíamos antes, qué bueno es todo y cuando se pierda, qué malo es todo? Es decir, ¿el aspecto psicológico va a ser muy importante? Yo creo que el aspecto psicológico es fundamental siempre, pero creo que el equipo es muy estable mentalmente y somos conscientes de la raridad de la categoría. Ya te digo, ganas un partido y te metes arriba, pierdes un partido y parece que sea todo negro y no es así. Esto es una carrera de fondo, son 42 jornadas, el objetivo creo que es muy claro, que es llegar a esos 50 puntos que te van a certificar la salvación y tenemos que ir con cautela con las expectativas que nos podemos generar por ganar un partido o dos seguidos. Nuestra liga es llegar a esos 50 puntos y a partir de ahí todo lo que vayamos sumando de más será éxito para todo el mundo, pero lo principal es la salvación. Importante sería el partido del Córdoba, ¿no? Acabar un poco con esta incertidumbre que se genera siempre que se pierde. Sí, 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 muy importante. Muy importante porque al final queremos volver a puntuar y a ganar cuanto antes y por lo que he dicho, porque creo que el Alcoraz tiene que ser un fortín esta temporada. Tenemos que sumar todos los puntos posibles en casa. Creo que tenemos una afición que aprieta en los momentos jodidos. Ya lo vimos el día del Burgos, que incluso estando por detrás en el marcador los últimos minutos con un jugador menos, tuvimos ese empuje de la gente que nos permitió estar a punto de empatar el partido y tenemos que devolverles también esa confianza con trabajo, con sacrificio y con victorias en casa. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te has encontrado tras ese primer partido en Málaga, con esos primeros minutos en competición oficial? Quizás después de ese inicio de temporada en el que no conseguiste entrar en ese once titular o quizás tener esos minutos que lógicamente es por lo que buscabas. ¿Cómo te has encontrado en el primer partido? Bien, a ver, sensación un poco agridulce. Al final todos queremos o soñamos con debutar con victoria. Pero bueno, bien, a nivel individual, pues cogiendo sensaciones. Contento por la oportunidad, por el debut. Trabajando muy duro. El míster, bueno, decidió apostar por otros compañeros a principio de temporada. Yo lo respeto totalmente. Al final aquí cada uno tiene que dar lo mejor de sí mismo en el día a día y el míster es el que decide quién juega y quién no. Pero hay que estar preparado siempre y respetar muchísimo a los compañeros que participan, que además creo que están haciendo un grandísimo trabajo y el equipo estaba funcionando muy bien. Así que yo siempre apoyando a los compañeros que juegan y desde donde me toque sumar y aportar. Hablábamos del factor psicológico en el colectivo, pero también en lo individual es importante en estos tramos de temporada. Cuando las cosas no van bien y hay jugadores que no tienen esos minutos, ese protagonismo, que sigan dando el nivel necesario en día a día en los entrenamientos, ¿no, Diego? Yo creo que sí. Al final es un poco el respeto que tienes que tenerle al club y a todos los compañeros. Igual que cuando tú estás participando, te gusta que el resto de los compañeros compitan bien y te exijan el máximo, al revés tiene que ser igual. Entonces yo es una cosa que trato siempre de enfocarme en eso, en que tengo que intentar ser el mejor jugador, la mejor persona en mi día a día, independientemente que esté participando más o que esté participando menos. Y sobre todo tratar de apoyar a la gente que está jugando porque el beneficio no va en lo individual, va en lo colectivo. Así que, bueno, ya te digo, currando mucho y todo el mundo tiene que estar preparado para cuando le llegue su momento.